Contigo Con nadie más que contigo He llorado tantas veces Por salir en mi camino Ahora que puedo reírte Y decirte lo que quiera No me importa que te marches Ya no vivo a tu manera Porque lo que soy es sacada Es que no puedo sentirte De nuevo en mi cama Ya no pierdas más el tiempo Conquistando a mi alma Que nunca más voy a entregarte Y es tu humilde corazón Que no, que no No quiero nada Ya de ti no quiero nada Menos de la razón con todo Con lo que te quería y tú Me da este castigo Pa' los restos de la vida Ya de ti no quiero nada Ya de ti no quiero nada Menos de la razón con todo Con lo que te quería y tú Me da este castigo Pa' los restos de la vida Mentiras, que se acabaron las mentiras Ahora que todo ha terminado Y se curaron las heridas Que nada vale tenerte Y seguir esa condena Aquí se olvidará tu sueño Empezaré una vida nueva Porque lo nuestro ya se acaba Es que no puedo sentirte De nuevo en mi cama Que no pierdas más el tiempo Conquistando a mi alma Que nunca más voy a entregarte Y es tu humilde corazón Que es lo que no No quiero nada Ya de ti no quiero nada Ya de ti no quiero nada Menos de la razón con todo Con lo que te quería y tú Me da este castigo Pa' los restos de la vida No quiero nada Ya de ti no quiero nada Menos de la razón con todo Con lo que te quería y tú Me da este castigo Con lo que te quería y tú Me da este castigo Pa' los restos de la vida No quiero nada Ya de ti no quiero nada Menos de la razón con todo Con lo que te quería y tú Me da este castigo Pa' los restos de la vida No quiero nada Ya de ti no quiero nada Menos de la razón con todo Con lo que te quería y tú Me da este castigo Pa' los restos de la vida No quiero nada, ya de ti no quiero nada Me robaste la razón con todo lo que te quería Y tú me das este castigo Pa' los restos de la vida No quiero nada